Este sábado en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano, no se pierda los siguientes temas. El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está tomando acciones contundentes en su país. ¿Cuál es el efecto Bolsonaro y cómo afectará a otros países de América Latina? Cierres de medios de comunicación, detenciones arbitrares de periodistas y ataques a quienes se opongan a las decisiones del gobierno. Nicaragua sigue en crisis y la hija del presidente hace un llamado a sus padres para que cese la represión contra el pueblo. En Argentina, también un grupo de artistas se unió para hacer un llamado al país a unirse alrededor de los valores que han caracterizado a este pueblo. No se pierda esta información en la edición estelar de Mundo Cristiano este sábado por medio de enlace o el canal de su preferencia.